Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, muchas gracias, compañera presidenta. En primer lugar, quisiera hacer una reflexión respecto a lo que significa la presentación de esta ley en este momento y tratar de resolver algunas inquietudes que me han surgido frente a presentaciones anteriores y a intervenciones que han hecho algunos asambleístas. En algún momento se ha dicho que esta ley de incentivos tributarios debería ser para todos los sectores, para todos los niveles, para todas las empresas. Yo creo que hay que dejar ese discurso demagógico a un lado. Me parece que hay que estar absolutamente claro que un régimen tributario lo que pretende es recaudar. Ese es uno de los objetivos. El objetivo no es incentivar la producción. Para eso existen otros cuerpos normativos que precisamente se encargan de aquello. Entonces, en este nivel de debate legislativo en el que estamos dando nuestras opiniones a la ciudadanía, creo que hay que dar también las opiniones con la mayor certeza y no tratar de confundir ni mezclar la demagogia con un ejercicio legislativo más responsable. Y por supuesto que en el sistema tributario existen ciertas tonalidades en aplicación de cada uno de los tributos para que de alguna manera algunos sectores se vean o no dinamizados. Pero hablar que toda la carga impositiva recaiga en los ciudadanos, me parece que es lo que se ha planteado aquí cuando se ha dicho que todos los sectores productivos se vean incentivados con disminuciones de los impuestos. Y entonces, ¿de dónde se cobran los impuestos? ¿Quedará entonces todo recargado hacia la ciudadanía, hacia las personas naturales? Entonces, este tipo de demagogias, insisto, hay que ir eliminando de ese discurso. Por otro lado, y para completar esta idea inicial, hay que señalar también que hay incentivo, por supuesto, pero en otros cuerpos normativos, incentivos a los sectores productivos. Y esto, particularmente en la Ley de Economía Popular y Solidaria, como también en el Código de la Producción. Se establece de manera muy extensiva algunos otros elementos, porque el incentivo a la producción, y esto lo dicen también los empresarios, no solo quienes se levantan de ese sector, representan a los empresarios. Hay muchos empresarios que reconocen todos los esfuerzos que se han venido haciendo. Los incentivos para la producción no es solo bajar impuestos, no es lo que dicen los empresarios responsables con el país, no es lo que dicen todos los emprendedores y emprendedoras. No, ellos no necesariamente están solicitando esto. Vemos que aquí se trastoca esa intencionalidad con un discurso político. Existen incentivos para los sectores productivos, por supuesto, existen políticas públicas, y una de ellas fundamental creo que ha sido la estabilidad política que ha permitido que durante diez años tengamos que pensar en cómo trabajar hacia adentro del país y no estar pensando en cómo trabajar tumbando gobiernos, como está ocurriendo lastimosamente en otros países. Me parece que la estabilidad política es un gran elemento que permite entonces a todos los ecuatorianos y ecuatorianas e incluso a los inversores extranjeros poder regresar a ver a nuestro país como uno de los destinos de la producción. Existe un incentivo a la producción que es muy fuerte y no lo dejemos aquí a un lado. Regresemos a ver los esfuerzos que se han hecho por la formación de talento humano. Todos quienes han pasado por una empresa productiva, todos quienes han pasado por un sector productivo, saben que el gran valor también de su empresa es el talento humano. No desconocen, por tanto, los esfuerzos de capacitación, de formación, los esfuerzos grandes que se hacen para contratación de personal con procesos específicos. El talento humano es una de las bases fundamentales de cualquier emprendimiento del ser humano. Por tanto, aquí nadie puede negar que ese también incentivo productivo se lo está logrando en nuestro país. Por otro lado, la soberanía energética. ¿Cómo no decir que al sector productivo le va a ser beneficioso toda la inversión que se ha realizado desde este gobierno para los sectores energéticos? Para tener, por un lado, energía limpia, que también es beneficioso para el país y para el mundo, para nuestras futuras generaciones. Y por otro lado, la posibilidad de controlar nosotros la provisión de energía. Además de que la energía se convierta también en un producto a exportar, como ya lo estamos haciendo con Colombia. Así que consideremos también ese como uno de los incentivos productivos. Y finalmente, otro tipo de incentivos administrativos, incentivos académicos que están establecidos en el Código de Ingeniería y que tuvimos aquí, por supuesto, ya la discusión en el primer debate. Señalados ahí varias posibilidades de establecer sedes económicas de desarrollo especial para la innovación tecnológica. El establecer desde el Estado una preasignación destinada específicamente para la innovación es, por supuesto, un gran incentivo productivo. Y en ese sentido, quisiera, luego de esta introducción, llegar a los elementos concretos de propuesta de esta ley que también establece otro tipo de incentivos productivos para específicamente dentro del ámbito tributario. En el artículo número uno de la propuesta de ley, se señalan modificaciones del artículo... ...al artículo número 10. Y este, el artículo número 10 del régimen tributario, habla de las deducciones sobre la base imponible sujeta al impuesto a la renta. Quisiera aquí hacer señalar y que ustedes regresen a ver el numeral 17 de estas exenciones que se están realizando, que habla de una eliminación... ...el cálculo del impuesto a la renta se elimina durante el plazo de cinco años para micros, pequeñas y medianas empresas. Aquí ellas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros. Y habla de cuatro rubros, me parece, cuatro rubros que tienen que ver con inversión en conocimiento, en tecnología, en innovación, en visitas que se realicen a otros países, en comisiones, para poder lograr mejoras del mercado, lograr cooptar el mercado internacional. Estos mismos incentivos solicito a la comisión que sean incorporados a este grupo de incentivos y también a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Artículo 10 del régimen tributario, numeral 17. En el segundo, en el primer artículo de la ley que estamos discutiendo, en el numeral 2 de este primer artículo, se habla también de sustituir el último inciso del artículo 27 por aquel que habla sobre el rango, el impuesto único, entre el 1 y el 2%. Y aquí quisiera hacer una reflexión sobre la posibilidad de que este rango sea modificado. Dentro de este mismo artículo, en el mismo párrafo, se está señalando que el rango del 1 al 2% se aplicará si es que cumple con varios criterios. Uno de ellos es que exista un informe del impacto fiscal elaborado, por supuesto, por el Servicio de Rentas Internas. Sobre este informe, el Ejecutivo establecerá o determinará un decreto. Por tanto, existen estas y además existe la posibilidad incluso, y aquí nos vamos a reconocer las necesidades del sector empresarial, que los contribuyentes de estos subsectores se encuentren en el régimen impositivo simplificado. Es decir, hay varias opciones para la aplicación de este artículo. Pero una vez que este rango del 1 y 2 no es de aplicación automática, sino bajo estudio, considero que podría bajarse este rango desde el .5 hasta el 2%. De tal manera que el estudio tenga un mayor ámbito de aplicación. Y cualquier empresa que pueda caer dentro de ese estudio, que técnicamente lo levantará el SRI, por supuesto, siempre viendo los beneficios para los sectores productivos, pero fundamentalmente para el país en su conjunto, considera entonces este ampliado desde el .5 hasta el 2%. Agradezco también la incorporación que ha hecho la Comisión a las organizaciones de la economía popular y solidaria para que sean consideradas dentro de las deducciones respecto al aseguramiento a seguros privados de quienes dependen de ellos. Y finalmente, quisiera también llamar la atención de los asambleístas de la Comisión para revisar el artículo 9.1 del régimen tributario interno, en la que también está hablando sobre la exoneración de pago del impuesto a la renta en el caso de desarrollo de inversiones nuevas y productivas. En el extenso de este artículo, cuando se señalan sectores prioritarios para el Estado y quiénes, qué empresas estarían posibilitadas de aplicar a esta exoneración, se habla específicamente de todas las ciudades del país, excepto Quito y Guayaquil. Excepto Quito y Guayaquil. Estoy solicitando que se incorpore a las ciudades de Quito y Guayaquil a este beneficio tributario, a este incentivo tributario. Las ciudades de Quito y Guayaquil, por supuesto, en el momento en que fue elaborado el Código de la Producción que reformó este artículo, las ciudades de Quito y Guayaquil, por supuesto, son concentradoras de la economía, son quienes más aportan, en donde existe una gran presencia de algunos segmentos económicos, en donde existe también gran presencia de universidades y, por supuesto, esto les da una ventaja respecto a las otras ciudades. La idea en el 2010 con el Código de la Producción era la de desconcentrar la dinámica de creación de empresas y eso lo hemos ido aplicando durante estos seis años. Pero considero que en este momento el objetivo fundamental de nuestro país, en las condiciones históricas y económicas que nos encontramos, es el de reactivar y el de incentivar la producción en todas las zonas del país. Si las ciudades de Quito y Guayaquil tienen por su ubicación ingreso per cápita, número de consumidores, posibilidades de encadenamiento productivo y condiciones logísticas, de ser un pueblo económico que atrae y genere también territorialmente, no solo en la ciudad sino en su provincia, otras actividades económicas, vemos también este beneficio para Quito y Guayaquil. Son esas observaciones las que presento y espero sean acogidas. Gracias.